Hola, soy Cristina Riquena, bienvenidos al Showroom de Artemisia. Soy una clara defensora de observar la obra y disfrutarla simplemente sin más. Creo que es perfectamente factible separar la obra de la intención del artista. Sin embargo, si disponemos de información, creo que también es de recibo aceptar el desafío implícito que una buena obra nos pone por delante. Y esto es lo que hoy pretendo, daros información extra para que hagamos unas lecturas más amplias de la obra que hoy presentamos. Es esta obra, Mar en sombra, de la pintora Pilar Perdices. Os cuento, ella empezó con la figuración, pero a partir de los años 70 empezó a hacer la migración hacia la abstracción. La crítica, rápidamente hablo de ella como abstracción espacial, que es un concepto a lo mejor un poco abstracto, pero realmente si miramos este, como otros cuadros de Pilar, nos damos cuenta que mirándolo de cerca es cierto que es una abstracción en cuanto a que son manchas de color. Sin embargo, solo que me desplace un par de pasos hacia atrás y observe el título de la obra, Mar en sombra, fácilmente puedo observar que se esconde un paisaje detrás de esta obra. El paisaje siempre fue un gran tema en la pintura, ¿sí? Recordamos los paisajes románticos, los bucólicos, las marinas, por ejemplo, y luego están los paisajes salvajes, que es a lo que responde esta obra que hoy os presento. Sin embargo, creo que a veces se nos olvida algo. Cuando hablamos de paisaje siempre, inmediatamente pensamos en un escenario, un espacio exterior, la naturaleza, a lo mejor un paisaje industrial, pero creo que a veces hay que contemplar la posibilidad de que el paisaje sea más un reflejo del paisaje interior del artista que lo está creando. Y creo que es en esta clave como hay que interpretar esta y todas las obras de Pilar Perdices. Os cuento algunos detalles, os decía, ella a partir de los años 70 hizo esa migración, pero decidió no seguir exactamente las reglas del arte del momento, del informalismo del momento. En aquel momento la propuesta era que todas las obras fueran absolutamente planas. Sin embargo, ya vemos que la propia crítica lo decía, Pilar decide empezar a dibujar espacios donde el color era una excusa para hacer una mancha en la obra. Lo que hace Pilar es utilizar el color, fijaos, para crear una serie de atmósferas. Veis esta rúbulosa de aquí, ¿sí? Esta densidad de aquí abajo crea una atmósfera. De la misma manera que en aquel momento las obras eran autorreferenciales, es decir, no implicaba ningún mensaje, no quería decir nada más que obra en sí misma, más que pintura en sí misma. Pilar empezó en aquel momento y hasta el día de hoy incorporó un elemento que son los pictogramas, ¿veis? Estos elementos de aquí, esto de aquí, estos pictogramas y estos signos. La verdad es que nunca en ninguna de sus obras he podido discernir, ya no una palabra, sino una letra de alguno de estos pictogramas. Pero sin duda alguna están cargados de emotividad. Lo sé porque algunos son rápidos, como este, zasca, lo ejecuta rápidamente, otros son mucho más calmados, lo cual me denota que detrás de estos pictogramas hay una carga emocional y también significativa, lo cual también rompía con lo que se hacía en aquel momento. Un elemento más de composición que me parece muy interesante en las obras de Pilar y en esta especialmente, ¿sí? Los horizontes. Fijaos, aquí claramente tenemos un horizonte y compositivamente Pilar lo coloca en un tercio del cuadro. En la parte baja está la densidad, el color negro que tira para abajo, ¿sí? Ese aspecto más terrenal. Y si sin embargo, aquí arriba, donde de alguna manera destaca muchísimo más el color blanco, aunque no sea puro, pero me invita a pensar que es otro tipo de realidad. Si esto es lo terrenal, esto es más el mundo etéreo, más el mundo de las ideas. Y es más, Pilar dice en el título mar en sombra, un elemento autobiográfico. Pilar es menorquina, así que de alguna manera está poniendo algo más suyo en este cuadro, con lo cual vuelvo a la idea de que habla más de ella que de un paisaje de marina naturalmente. En cuanto al horizonte, os decía, incorpora el color de una manera muy inteligente. Fijaos, este color que destaca absolutamente y que no pasa desapercibido porque es una, para mí, un signo claro de que al espectador no se le pase por alto, que hay la voluntad de diferenciar claramente dos espacios, dos mundos, el terrenal y el etéreo. Francamente, es un paisaje disfrazado de abstracción y que a mí me invita claramente o a mí me recuerda que tengo que, de alguna manera, tengo la oportunidad de viajar desde un espacio a nuevos espacios, de una realidad a otras realidades, porque en verdad de eso habla el arte, de la posibilidad de contemplar la realidad desde muchas perspectivas distintas. Es un poco como lo que el profesor intentaba enseñar a sus alumnos en el Club de los Poetas Muertos, cuando sube a la mesa y les dice, atreveros a mirar el mundo desde otra perspectiva. De eso se trata el arte, si es que el arte tiene alguna función que yo no lo sé. Pero esto es lo que me recuerda a mí la obra de Clarper, dice, de que me atreva a mirar las cosas desde otro punto de vista. No me quiero alargar más, solamente deciros que en una extracción un elemento mal colocado lo convierte rápidamente en una mala extracción y un ojo educado de esto se da cuenta. Cuando alguien es capaz de componer un paisaje salvaje y convertirlo en un espacio compositivamente equilibrado, que me inspira un pensamiento y que me invita a la contemplación, a esto se le llama talento, que es lo que tiene Pilar Perdices. Lo voy a dejar aquí, creo que me gustaría que hubiera sido información suficiente como para daros nuevas lecturas de esta obra. Deciros que está disponible en el fondo de la galería, ahora a continuación os dejaré una ficha técnica con las características de la obra y, como siempre, con nuestra voluntad de dar el mejor servicio a nuestros clientes. El precio que aparece es precio final. Embalaje y gastos de envío, como siempre, a cargo de la empresa. Espero que os haya gustado este vídeo y confío en reencontraros en próximos vídeos. Gracias.